Acompañada por más de 1.500 integrantes y líderes de 99 organizaciones sociales adheridas al proyecto Nuevo Chimalhuacán, Rosalba Pineda Ramírez acudió esta mañana a las oficinas del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional y presentó de manera formal su registro como precandidata a la Presidencia Municipal por el PRI para el periodo constitucional 2016-2018. A Presidente Municipal, al ingeniero Rosalba Pineda Ramírez, integrante de este municipio. Quiero ser bienvenida. Rosalba Pineda Ramírez hizo un llamado a las organizaciones sociales a mantenerse unidas y a trabajar de manera coordinada de cara a la próxima jornada electoral que se llevará a cabo el día 7 de junio de 2015. Haciendo uso del derecho que me da ser militante de nuestro Instituto Político del Partido Revolucionario Institucional, he venido a hacer la entrega de mis documentos para solicitar y obtener por el puesto de la Presidencia Municipal. Las 99 organizaciones sociales adheridas al proyecto Nuevo Chimalhuacán brindaron su apoyo a la precandidata, quien se ha desempeñado en diversos cargos públicos, entre los que destaca haber sido presidenta del DIF Municipal y presidenta municipal suplente en 2012 del mismo municipio.